Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a un programa más de la serie de los prestigiados Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Les saludamos, les decimos buenos días, como siempre, a través de nuestra red de visoras, a través de XCG, la ranchera de Monterrey. Transmitiendo, claro, desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100 mil watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Sudial, transmitiendo desde Chicago e Illinois. Te saludamos, ojalá que nos acompañen, vamos, claro, hasta las seis de la mañana, llevándoles la música puramente mexicana y, claro, sobre todo, el mensaje de la salud. Nos iniciamos. ¡Gracias! 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 Cuando miro tu cara bonita, me parece que estoy viendo al cielo, porque miro a la luz de la luna, el fulgor en ese par de luceros, que nunca por amor ha sufrido, nunca diga que está enamorado. ¡Gracias! El amor es un gran sentimiento, es lo que contigo me ha pasado. ¿Cómo? 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 ¿Cómo podré decirte que te quiero? Que te quiero, que te quiero con tan hora. ¿Cómo podré explicarte para que me entiendas? Que tu amor es mi vida. Sí, tu amor es mi vida. Tú lo sabes muy bien. Porque por tu amor la vida yo daría. ¿Cómo podré arrancar de tus alabios la palabra? Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero, vida mía. Empezando a querer ya es muy tarde. Pues enferma está la voluntad. Y tus ojos, pedazo de cielo, siempre me hacen sufrir y llorar. Que nunca por amor ha sufrido, nunca diga que está enamorado. El amor es un gran sentimiento, es lo que contigo me ha pasado. El amor es un gran sentimiento, es lo que contigo me ha pasado. Ya viene el Día del Padre y como siempre nos preguntamos, ¿qué le regalaré a papá? Bueno, como siempre, los laboratorios Mayo le tiene la solución. Regálele salud a el jefe de la casa. Hoy, para este Día del Padre le ofrecemos cuatro de los mejores productos que sabemos que a papá le van a beneficiar. En esta especial le mandaremos un frasco de la supervitamina Vita Mayo. Un complejo de multivitaminas y multiminerales que al tomarlas le evitan el cansancio físico y mental. Ayudando a fortificar al hombre con energía, fuerza, vigor y vitalidad. Y haciendo que estén activos de día y de noche. Además, recibirá un frasco de Calcium Waste, una combinación de calcio, minerales, magnesio y zinc, cuya función principal es de fortificar sus huesos y evitar el día de mañana que se le desarrolle un osteoporosis. Le mandaremos un frasco del medicamento MediFood. Ya viene la temporada de calor y es recomendable tener en su botiquín este formidable producto que al aplicarlo le ayudará a evitar el pie de atleta, picazón entre los dedos y cualquier infección superficial. Y por cortesía de Laboratorios Mayo le mandaremos dos cápsulas de las maravillosas Erectos Plows. Que al tomarla 30 minutos antes de su relación le ayudará a cumplir con sus obligaciones conyugales. Son cuatro de los mejores productos los que le ofrecen los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Estados Unidos para este Día del Padre. Y si esto fuera poco, le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj de pulso. ¿Qué cuánto le cuesta este especial para el Día del Padre? Solo 74 dólares 95 centavos más gastos de envío. Háblenos hoy mismo. En la República Mexicana tenemos el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y regale salud a su papá este Día del Padre. Háblenos. Háblenos hoy mismo. Así es, claro que sí. Bueno, pues háblenos. Los teléfonos, como siempre, a sus órdenes. 24 horas. Radica usted en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999. Que estamos a sus órdenes, las 24 horas. Una mañana triste y odiosa a una joven. Yo conocí, en su ventana, la vi preciosa, como a una rosa de su jardín. ¿Cómo te llamas, linda morena? Con todo el alma le pregunté. ¿Qué linda tienes toda tu cara? Tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicana, tengo a mis padres. Cuando les hables, yo te amaré. Soy flor del río, por mi apellido. Aunque por nombre me llaman flor. Fuimos brillosos por cinco meses, por tantas veces que la besé. Pero una tarde, que fui a buscarla, pa' mi desgracia, no la encontré. Cerca del pueblo, me platicaron, que había muerto del corazón. Que la enterraron, que la enterraron. Que la enterraron, allá en el huerto, está en el templo de la Asunción. Ahora comprendo, que flor del río, fue mi delirio, bella ilusión. Y hoy su recuerdo es mi martirio, que tiene herido del corazón. Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema y se llama Erectus Plus y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla, le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. Tómelo. Y además el actor de telenovelas, Flavio Peniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderles recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus. Para que usted pase 36 horas de placer. O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno. Se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-02-65789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Vengo a cantarte mi despedida Pa' que te acuerdes de un pobre amor Quiero dejarte toda mi vida Entre las notas de esta canción Si estás durmiendo Mata tu sueño Y haz que hasta tu alma llegue mi voz Que está cantando el que fue tu dueño Y en esta noche te dice adiós Que está cantando el que fue tu dueño Y en esta noche te dice adiós Última vez que yo te canto Porque me voy Quizá para siempre Quiero dejar en ti Mi tristeza Para llevarme tu dicha en mí Más lejos que esté de ti No me olvides Fue tu cariño Como una hoguera Que sabe Dios Como se encendió Fue mi castigo Y es mi destino decirte adiós La luna brilla cada vez menos Como si el sol ya fuera a salir Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Y yo te canto casi llorando Como si ya me fuera a morir Adiós amor Adiós, adiós La leche de alpiste mayo 100% natural La leche de alpiste mayo Es excelente para todas aquellas personas Que quieran mantenerse sanas y saludables La leche de alpiste mayo Es un gran remedio para afecciones de los riñones Mantener la salud normal del corazón El hígado y el páncreas La leche de alpiste mayo Tiene propiedades antioxidantes Parecidas a la vitamina C La cual le ayudará a reforzar Las defensas de su cuerpo La leche de alpiste mayo Tiene una proteína increíblemente poderosa La cual tiene sus menoácidos estables Lo que induce a una mayor eficiencia alimentaria En su organismo La leche de alpiste mayo Tiene un sabor agradable Y que lleva literalmente la capacidad De adelgazar Y de paso recargar poderosamente Los órganos del cuerpo de enzimas Restituye las funciones del páncreas Lo que constituye un eliminador del diabetes La leche de alpiste mayo La reciben frascos de 600 gramos Y le cuesta solo 34 dólares 95 centavos Más gastos de envío Pídalos hablándonos A los teléfonos Que sus llamados son completamente gratis Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si nos solicita la leche de alpiste mayo en línea Visitándonos en nuestra página de internet MayoLabs.com Recibirá un 25% de descuento Y además escuchará nuestros programas de Laboratorios Mayo Solicite el día de hoy La leche de alpiste mayo La cual la recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California He venido a verte a mi pueblito Porque ahí hemos nacido los dos Desde niño nos fuimos queriendo Y juramos no hacernos traición Hoy me encuentro con la novedad Que muy pronto te vas a casar Y olvidaste todo lo que fuimos Y mataste mi felicidad Fue muy fácil borrar de tu mente Las delicias de aquel gran amor Esos años se quedan perdidos Y yo fui un juguete de tu amor Yo no entiendo el tiempo que perdiste A mi lado de que te sirvió Si al final me dejaste plantado Y te vas con otro que te amó Para mi fuiste tu la primera La mujer que nunca olvidaré Solo quiero que seas muy dichosa Pues si sufres también sufriré Fue muy fácil borrar de tu mente Las delicias de aquel gran amor Esos años se quedan perdidos Y yo fui un juguete de tu amor Voy a hablarles de la uña de gato Mejor conocida como un cariatomentosa Ahora la uña de gato de Laboratorios Mayo Porque quiero recordarles Porque quiero recordarles que esta planta Que crece silvestre en las selvas amazónicas del Perú Es usada tradicionalmente como un antiinflamatorio Empleado en el tratamiento de reumatismo y artritis Y es un excelente fortalecedor del sistema inmunológico La uña de gato de Laboratorios Mayo También mejora la tolerancia de la quimioterapia y radiaciones Al igual que es excelente para el tratamiento de úlceras y trastornos gastrointestinales También trabaja en el organismo como un antialérgico y antiviral La uña de gato de Laboratorios Mayo Viene en una presentación de 60 cápsulas de 500 miligramos de uncariatomentosa Y tiene el sello de garantía y seguridad de Laboratorios Mayo Para garantizar su integridad La uña de gato de Laboratorios Mayo Solo le cuesta 49 dólares 95 centavos más gastos de envío Y con su orden le mandaremos otro frasco con 60 cápsulas completamente gratis Ordene hoy mismo la uña de gato de Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar la uña de gato de Laboratorios Mayo Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Ahora que si quieres solicitar el tratamiento de la uña de gato de Laboratorios Mayo A través de nuestra página de internet mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Pidan el tratamiento de la uncariatomentosa Mejor conocida como la uña de gato de Laboratorios Mayo Pídale el día de hoy Le falta un clavo a mi cruz Pa' morir crucificado Mis pobres ojos sin luz No miran ya lo pasado Clávalo tú por favor Para que calmen mis penas Quiero morirme de amor Porque esta muerte es muy buena Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón Yo te di mi propia vida Como una prueba mortal Como una prueba mortal Y con una sola herida Se presentó lo fatal Y aquí estoy crucificado Y aquí estoy crucificado Con tanta desilusión Solo me hace falta un clavo En mitad del corazón En mitad del corazón Que se las ofrecen Que se las ofrecen los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que al tomarlas Le estimula al máximo La potencia sexual Viagrin Mayo Está elaborado con el extracto De la raíz de la planta Conocida como maca Esta hierba Es cultivada en las selvas peruanas Y la cual ha sido usada Para aumentar la fuerza Vigor Virilidad Ayudándoles A estimular el deseo sexual Viagrin Mayo Le ayuda a corregir Irregularidades En ambos sexos Recibe dos frascos Con 60 cápsulas cada uno Y solo le cuestan 59 dólares En 95 centavos Más el envío Y se le mandarán Cuando usted nos hable A nuestros teléfonos Que su llamado Son completamente gratis Radica usted En la República Mexicana Háblenos Al 018002-65789 018002-65789 Para nuestros amigos De la Unión Americana Pueden llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Sus llamados son completamente gratis Y recuerde que puede hacer su compra en línea Si nos visita en nuestra página web MayoLabs.com Y tendrá un descuento del 25% Además escuchará el programa De Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Y solicite Viagrin Mayo 100% Natural Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo Eres mía, eres mía, eres mía Me dan celos que otros hombres Se vean a ti Porque siento la cabeza vuelta y vuelta Tu belleza y tu hermosura Es nomás pa' mí Si te chiflan Si te chiflan Si te chiflan No voltees No te pares tú con nadie A platicar Viene el chisme Viene el cuento Y va creciendo Y en mi mente Cuento me de imaginar Ay no, no, no Ay, no, no Ay, sí, sí ¿Qué va a ser señor de mí? Ay, no, no Ay, sí, sí Pienso y pienso solo en ti Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, 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 no Para nosotros Y que nadie se dé cuenta Donde estamos Muy solitos, perdidos Con nuestro amor Solo el mar Y la luna Y las estrellas Nos verán por la playa Juguetear Como piedras que se van para otro sitio Que se pierden para no Volver jamás Ay, no, no Ay, sí, sí ¿Qué va a ser señor de mí? Ay, no, no Ay, sí, sí Pienso y pienso solo en ti Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Se complace en ofrecerles Su nuevo producto llamado Yacon Yacon es un estabilizador natural del azúcar Que diabéticos y no diabéticos Con beneplácito recibirán esta noticia Según reportes de la Asociación Americana del Diabetes Existen más de 60 millones de personas Que la padecen Según cifras registradas Ya es alarmante que día a día Se agreguen más personas Con esta terrible enfermedad Como siempre En los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Se esfuerzan por traerle Lo mejor en forma natural Para esta gravísima enfermedad Y estamos hablando De una planta que se cultiva En las tierras peruanas Y esta planta se conoce como Yacon Que ofrizada en temperaturas naturales Hacen que aumenten sus propiedades al 100% Y así regular la glucosa en la sangre El Yacon contiene un azúcar Que no es asimilada por el organismo humano Más bien pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso Se encarga de metabolizarlo Y eso hace que el azúcar del Yacon Ayude a incrementar la microflora Que se encuentra en la última parte Del intestino grueso Además contiene las propiedades medicinales Que le van a ayudar a prevenir El cáncer del colon Con las cápsulas Yacon Se logra reducir la concentración De la glucosa en la sangre Y de esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo sentirán un alivio Ya que la glucosa es reducida En un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento Yacon Hablándonos Al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento Yacon Porque mañana Será demasiado tarde No pensaba despedirme No pensaba despedirme He querido He querido que esta noche Bien grabada Se quede en tu mente Mi conjunto Mi conjunto se despide Mi guitarra Bendice tus sueños No hay en mí Ningún reproche Porque sé que no es culpa de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Y échenle mi máquina norteña Que bárbaros Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No nos vienen de polvo y olvido Y al final Con los besitos Que te di muy juntito al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Cuando se llega a cierta edad La vista empieza a fallar La vista como cualquier otra medición La tomamos como algo que debemos tener Sin pensar en el riesgo Que la podemos perder Nuestros ojos necesitan tonificarse También hay que darle la energía necesaria Para que no fallen Para que lo veamos todo Sin obstrucciones Y con toda la claridad del mundo En Laboratorios Mayo Le ofrecemos algo nuevo Para ayudar a mantener La salud en sus ojos Para que su visión Sea clara y perfecta Vision Plus contiene Leutina y extracto de zanahoria Vision Plus El tónico para su vista Laboratorios Mayo Quiere que todos sus clientes Y amigos Vean bien Y eviten la generación macular Que entorpece la vista Y hace causa ceguera Vision Plus Es nutrición para su vista Y se pide hablándonos A Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 ¿Se ha fijado que después de los 40 La vista se acorta Y el brazo se estira? Bueno, con Vision Plus Tomándolo como lo indican Las instrucciones En poco tiempo Le mejoraremos su vista Hasta en un 80% No espere más Y solicite Vision Plus Y siga disfrutando De las maravillas De la naturaleza Si solicita Vision Plus El día de hoy Le mandaremos otro más De Vision Plus Por el precio de uno Háblenos Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 0-1-800-0-2-6-5-7-8-9 Ahora que si quieres solicitar Vision Plus por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pide el día de hoy Vision Plus El cual lo recibe Bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Bonita finca de adobe Puerta y encino Y mezquite Cuídame bien En mis amores No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Puerta y encino Y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Bonita finca de adobe Tu sabes cuanto la quiero No dejes que se me pierde No dejes que otro hombre Me la gane por dinero No dejes que otro hombre Me la gane por dinero Si me roban sus amores Muy cruel será mi mezquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a su nombre Los quemo con leña verde Laboratorios Mayo se enorgullas En presentarles lo nuevo que agregamos A nuestro amplio catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta de las necesidades Y problemas por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo les ofrece Lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina Que le ayudará al mantenimiento De los cartílagos Mejorando la función De las articulaciones Dándole mayor comodidad Y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad De las articulaciones Investigaciones recientes demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos Con la glucosamina Y condritina Reducen el malestar De los dolores Dándole sobre todo La flexibilidad A las articulaciones Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas De su cuerpo Le rechinan Como bisagras viejas Tiene inflamación De sus tejidos Que no le permiten hacer Sus movimientos cotidianos No soporta Los intensos dolores Bueno Para usted Que padece De estos malestares Le ofrecemos El nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro Y 100% efectivo Triflex Lo recibe en dos frascos Con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos en nuestra página MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa De Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe Bajo el sello De garantía De los internacionales Laboratorios Mayo No sé qué traigo en el pecho Que no me deja reír Qué mala estrella me guía Que no puedo ser feliz La mujer que yo más quise Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Trabado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Si le gustó otro camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Fue una mujer muy bonita Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Grabado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Si le gustó otro camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Después de varios estudios en nuestros laboratorios Hemos logrado traer para usted un extracto de tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto con un historial de beneficios Que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata Pulmón, estómago, colesterol, ácido úrico, artritis Y además le ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto Y a todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas Como la vitamina A, la vitamina C, la B, la P y la vitamina K Contiene minerales como fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio El extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares Y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro, cataratas y la enfermedad de Alzheimer Además le ayuda a controlar el sistema nervioso Ahora los laboratorios mayos se los ofrecen en un frasco con gotero Para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul Ya sea en agua o en jugo Somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto El extracto de tomate azul es un producto de los laboratorios mayos Pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul Viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata, de pulmón y de estómago Le ayuda a bajar el colesterol, ácido úrico, artritis y el envejecimiento prematuro Y ayudando a las personas con la enfermedad de Alzheimer El extracto de tomate azul se pide llamándonos a Laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pida el extracto de tomate azul el día de hoy Perdida de color de rosa como flor hermosa que acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas a que juguetearas cuando te cante Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas 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 cosas mucho tienes tú Tus ojos ojitos traviesos se han quedado impresos en esta canción Te pido otros 30 besos a llevar los presos en mi corazón Te quiero con amor profundo no hay nada en el mundo que pueda cambiar El rumbo que llevan mil besos esos 30 besos que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas muchas 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 cosas mucho tienes tú Ya viene el día del padre y como siempre nos preguntamos ¿Qué le regalaré a papá? Bueno como siempre los laboratorios Mayo le tiene la solución Regálele salud a el jefe de la casa Hoy para este día del padre le ofrecemos Cuatro de los mejores productos que sabemos que a papá le van a beneficiar En esta especial le mandaremos un frasco de la super vitamina Vita Mayo Un complejo de multivitaminas y multiminerales que al tomarlas le evitan el cansancio físico y mental Ayudando a fortificar al hombre con energía fuerza vigor y vitalidad Y haciendo que estén activos de día y de noche Además recibirá un frasco de Calcio Waste Una combinación de calcio minerales magnesio y zinc Cuya función principal es de fortificar sus huesos y evitar el día de mañana que se le desarrolle un osteoporosis Le mandaremos un frasco del medicamento Medifood Ya viene la temporada de calor y es recomendable tener en su botiquín este formidable producto Que al aplicarlo le ayudará a evitar el pie de atleta, picazón entre los dedos y cualquier infección superficial Y por cortesía de Laboratorios Mayo le mandaremos dos cápsulas de las maravillosas Erectos Plows Que al tomarla 30 minutos antes de su relación le ayudará a cumplir con sus obligaciones conyugales Son cuatro de los mejores productos los que le ofrecen los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Estados Unidos para este Día del Padre Y si esto fuera poco le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj de pulso ¿Qué cuánto le cuesta este especial para el Día del Padre? Solo $74.95 más gastos de envío Háblenos hoy mismo En la República Mexicana tenemos el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y regale salud a su papá este Día del Padre Háblenos Háblenos hoy mismo Así es, claro que sí Bueno, pues háblenos los teléfonos como siempre a sus órdenes 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 Acá en la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes las 24 horas Haga un bonito regalo para este Día del Padre 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 Este amor apasionado anda todo al brotar por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura No había perdido Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tu tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Pasito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver En la voz de Chente Vicente Fernández La canción es volver, volver, volver Oiga, les saludamos, les decimos Muy, pero muy buenos días Vamos, claro, hasta las seis de la mañana Como todas las mañanas Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrece un calcio reforzado Con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted envejece El cuerpo necesita calcio Para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo Usted puede sufrir de osteoporosis Y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo Es un mineral que es importante Para la formación de los huesos Recuerde que el calcio No lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio Que necesita a través de los alimentos Que usted tome Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo no absorbe El calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar O no crecer apropiadamente Háblenos ahora Y pida su dosis de 180 cápsulas En una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes Las 24 horas En México usted puede hablarnos Al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para los Estados Unidos Puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visitos en nuestra página de internet MayoLabs.com Donde escuchará también el programa Todos los días De Laboratorios Mayo Calcihues Lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Pida Calcihues El día de hoy Así es, Calcihues Se lo va a mandar rápidamente A precisa vuelta de correo Háblenos Háblenos Los teléfonos Como siempre a sus órdenes 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 Acá en la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes Las 24 horas Les saludan Los hieleros del norte Para decirles que aquí Donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Un amor imposible Ahora usted nos encuentra En nuestras plataformas sociales En Google Facebook Instagram Y Twitter Así es Y ahora en YouTube También ahí nos va a encontrar Así es que cuando nos visite En nuestras plataformas sociales Sobre todo en YouTube Ponga usted Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y ahí va a escuchar Los programas internacionales De Laboratorios Mayo Así es que oiga Ya estamos En todas nuestras Plataformas sociales Para que escuchen Los programas Todos los días Los programas De Laboratorios Mayo Y en YouTube Pues claro que también Ahí nos va a escuchar Así es que nada más Ponga usted ahí Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y automáticamente Pues lo va a mandar Al sitio Donde están Los programas De Laboratorios Mayo Vamos a regresar Vamos a regresar con ustedes Después de nuestra Identificación Centro Monterrey Proyectando Solo éxitos Día 50 Aime La ranchera de Monterrey Una estación Marte En mi reino Laboratorios Mayo Están 30 minutos Están 30 minutos dedicados Al corrido Y la tragedia mexicana Ahí va un corrido Señores Señores Ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman titano Desde que tanto ha sufrido El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras Del relámpago Y el moro Dos caballos De primera El moro De Pedro Fimbres Era del pueblo De cumpas Muy bonito Y muy ligero El relámpago Era un saino Era caballo De estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban Al moro Se miraba Tan bonito Y empezaron A apostar Toda la gente Que aquel caballo Venía Especialmente A ganar Cheques, billetes Y pesos Le sobraron Al de cumpas Que el domingo Y el domingo En la mañana Por la tarde Las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Franca y Jesús Valenzuela Taparon Taparon quince mil pesos Con el saino Con el saino Con el saino De romero Dos corredores Dos corredores De fama Dos buscadores Del triunfo Los dos eran Buenos Gallos Por fin Tendieron la salida El moro Salió adelante Con la intención De ganar Ramire Le tupe Al saino Y arriba De medio Taste El moro Se queda Atrás Leonardo Yañez El nano Compositor Del corrido A todos Pide disculpas Aquí se acabaron Dudas Ganó el saino De agua prieta Y perdió El moro De cumpas Los alegres Siempre alegres De Terán Y esto fue El corridazo Del moro El moro De cumpas Oiga Les saludamos Les decimos Muy pero muy Buenos días Déjeme Decirle buenos días Déjeme saludarle En esta mañana A quien le decimos Buenos días A Ernesto López De Chicago Les saludamos Le agradecemos Su llamado telefónico Pedro 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 Almaguer De González Texas También les saludamos A Martín Martínez De Pearl Allen Luisiana Saludos para ustedes En esta mañana Les saludamos A Manuel Samudio De Hollister Por acá en California A Edgar A Edgar Ochoa De Santa Ana California También les saludamos A José Orozco De donde nos sintoniza En el estado de Montana En Ransdown Montana Ya viene el día del padre Y bueno nosotros tenemos Una muy pero muy buena Especial para que usted Pues la solicite Nosotros con mucho gusto Usted la haremos llegar Póngale atención Y ya viene el día del padre Y como siempre nos preguntamos ¿Qué le regalaré a papá? Bueno como siempre Los laboratorios Mayo Le tiene la solución Regálele salud A el jefe de la casa Hoy para este día del padre Le ofrecemos Cuatro de los mejores productos Que sabemos que a papá Le van a beneficiar En esta especial Le mandaremos Un frasco de la super vitamina Vita Mayo Un complejo de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Le evitan el cansancio Físico y mental Ayudando a fortificar Al hombre con energía Fuerza, vigor Y vitalidad Y haciendo que estén activos De día y de noche Además recibirá Un frasco de Calcio Waste Una combinación De calcio, minerales Magnesio y zinc Cuya función principal Es de fortificar Sus huesos Y evitar el día de mañana Que se le desarrolle Un osteoporosis Le mandaremos Un frasco Del medicamento Medifood Ya viene la temporada De calor Y es recomendable Tener en su botiquín Este formidable producto Que al aplicarlo Le ayudará A evitar El pie de atleta Picazón entre los dedos Y cualquier infección Supervisial Y por cortesía De Laboratorios Mayo Le mandaremos Dos cápsulas de las maravillosas Erectos Plus Y al tomarla 30 minutos Antes de su relación Le ayudará a cumplir Con sus obligaciones Conyugales Son cuatro De los mejores productos Los que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Para este Día del Padre Y si esto fuera poco Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso reloj De pulso ¿Qué cuánto le cuesta Este especial Para el Día del Padre? Solo 74 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos hoy mismo En la República Mexicana Tenemos el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y regale salud A su papá Este Día del Padre Háblenos Háblenos hoy mismo Así es Claro que sí Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 Acá en la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos a sus órdenes Las 24 horas La nieve estaba cayendo Los tiros se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un ovillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del señor que las arreaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Le dijo Ramiro sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobardes Eran seiscientos novillos También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuatreros Mas no sabían que Ramiro Les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés Que bonito cacareabas Se confundían los tejidos Con el mugir de las vacas Y los ecos en la sierra Esta balada grababa Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Siga cerrando becerros Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Campeche Uno de nuestros productos De más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula Cuarenta y cinco minutos Después de tomarla Le garantizamos Treinta y seis horas De erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es cien por ciento natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De diecinueve a noventa años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus Lo han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida Treinta y seis horas Es un producto Cien por ciento natural Es un producto Exclusivo De los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto Cien por ciento natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase Treinta y seis horas De placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos Nuestra página de internet MayoLabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Señores voy a cantarles Un corrido verdadero Es la historia de un caballo Que se llamaba El jovero Los dos amigos lo hicieron Un caballo de batalla Música Cuando robaba los trenes El jovero Relinchaba Música En sus lomos Él cargaba Mucho valor En dinero Música El que robaba Martín Y su amigo José el güero Los soldados Al jovero Una tarde Lo mataron Música Cuando escapaba José De una cárcel De Durango Música Adiós pueblo De Durango Y también Juana Se vi Música Se quedó solo Música Ya se va Música Música Ya con esta me despido Es muy triste Recordar Música Música El jovero Ya murió Ya no lo irán Música Música Ahora los laboratorios mayos se enorgullecen ofrecerles un nuevo producto 100% natural llamado Arcomic Es un concentrado de diferentes hierbas es un poderoso elemento depurativo que realiza una limpieza profunda en el cuerpo destapa y limpia las venas y los vasos sanguíneos arterias limpia y desintoxica todo el drenaje celular por el conjunto de antioxidantes impide que se formen los radicales libres que dañan el organismo y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo que viene ayudando a personas con diabetes, alto colesterol, ácido úrico, mala circulación, artritis, problemas intestinales y es un poderoso antioxidante natural Para orgullo de laboratorios mayos Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional como Eric del Castillo Hola amigos les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando con resultados sorprendentes Ellos son Guicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio que hace aquí Bueno pues está muy contento Juan Osorio porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación pero tremenda Han salido varios productos naturales que prometen maravillas, milagros Pero yo les puedo asegurar que nada más ayer Para que yo esté sentado y les diga ¿Vale la pena? Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted que por favor se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic es la solución Y usted va a agradecer este consejo de verdad Ahora vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista fuera un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Avientense a probarlo tres semanas Y luego hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Píganlo Pruébenlo Y van a ver Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Vientenmela Pida el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extractos de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente nos hemos sentido muy bien Por las margenes del río De Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y ya se están acabando A todos los pistoleros Cayeron dimas de león Generoso garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los van matando Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Liquidaron a Ezequiel En los años del cuarenta José López en Linares Siguió aumentando la cuenta Y Arturo Garza Trevillo Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto, no son mentiras Así se están acabando Todos los mal decididos Y a todos se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos Las voces de Luis y Julián Y esto fue el corridazo De los pistoleros Pistoleros famosos Hoy les saludamos Les saludamos Les decimos muy pero muy Buenos días A Don Félix Vergara De Santa Ana, California A Mario Mejía De Oxnard, California A Ricardo Patiño De Roxford En el estado de Illinois Les saludamos Salvador Morales De Northridge Acá en California A Martín Martínez De Pearl Allen, Louisiana A Carla Hernández De Dallas, Texas También les saludamos Y a Leopoldo Rodríguez De Cicero En el estado de Illinois Claro que también Les saludamos Le agradecemos sobre todo El llamado telefónico Tenemos esto para usted Y ya viene el día del padre Y como siempre nos preguntamos ¿Qué le regalaré a papá? Bueno, como siempre Los laboratorios Mayo Le tiene la solución Regálele salud A el jefe de la casa Hoy para este día del padre Le ofrecemos Cuatro de los mejores productos Que sabemos que a papá Le van a beneficiar En este especial Le mandaremos Un frasco de la Supervitamina Vitamayo Un complejo de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Le evitan el cansancio Físico y mental Ayudando a fortificar Al hombre con energía Fuerza, vigor Y vitalidad Y haciendo que estén activos De día y de noche Además, recibirá Un frasco de Calcio Waste Una combinación De calcio Minerales Magnesio y zinc Cuya función principal Es de fortificar Sus huesos Y evitar el día de mañana Que se le desarrolle Un osteoporosis Le mandaremos Un frasco Del medicamento Medifood Ya viene la temporada De calor Y es recomendable Tener en su botiquín Este formidable producto Que al aplicarlo Le ayudará A evitar El pie de atleta Picazón entre los dedos Y cualquier infección Supervisial Y por cortesía De Laboratorios Mayo Le mandaremos Dos cápsulas De las maravillosas Erectos Plus Que al tomarla 30 minutos Antes de su relación Le ayudará A cumplir Con sus obligaciones Conyugales Son cuatro De los mejores productos Los que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Para este Día del Padre Y si esto fuera poco Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso Relo de pulso ¿Qué cuánto le cuesta Este especial Para el Día del Padre? Solo 74 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos hoy mismo En la República Mexicana Tenemos el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y regale salud A su papá Este Día del Padre Háblenos Háblenos Hoy mismo Así es Claro que sí Los teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las 24 horas Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo Se han jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo Se han jugado Me fui para el agua prieta A ver si me conocían A las 11 de la noche Me aprendió la policía A las 11 de la noche Me aprendió la policía Me agarraron los sheriffes Al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Me llevan Me llevan pa' Canalea Atravesando la sierra No me les pude pelar Por no conocer la tierra No me les pude pelar Por no conocer la tierra Escuela Uhhh Que querítelo La carcel de Canalea Está situada en una mesa donde yo fui procesado por causa de mi torpeza Donde yo fui procesado por causa de mi torpeza Despedida no les doy porque no la traigo aquí Se la ve que al santo niño, que al señor te va a fingir Se la ve que al santo niño, que al señor te va a fingir Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California le ofrece un calcio reforzado Con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted envejece, el cuerpo necesita calcio para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo, usted puede sufrir de osteoporosis y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo, es un mineral que es importante para la formación de los huesos Recuerde que el calcio no lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que usted come Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio o si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente Háblenos ahora y pida su dosis de 180 cápsulas en una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes las 24 horas En México usted puede hablarnos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Para los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítense en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará también el programa todos los días de Laboratorios Mayo Calcihues lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Pida Calcihues el día de hoy Laboratorios Mayo presentó 30 minutos dedicados al corrido y la tragedia mexicana Ahí va un corrido señores Señores, ahí va un corrido Quiero que cruce el río Bravo Y llegue hasta los oídos De aquel que llaman chicano Desde que tanto ha sufrido Que bonito se mire el campo verde Donde tarde con tarde yo paseaba A esa joven que me juró quererme Y también que conmigo se casaba En la sombra de aquel árbol frondoso Platicamos y acaricié su pelo Nos miramos los dos llenos de gozo Contemplando las nubes en el cielo El amor que siempre ahí nos dimos Solo fueron testigos los ausales Muchas veces los dos ahí nos vimos Escuchando los cantos de las aves Se secaron las flores Ya no hay nada Y los campos muy tristes se quedaron Y a la vilpa también fue cosechada Y sus padres de ahí se la llevaron Yo también muy triste me he quedado Por confiar en ese ingrato amor Me he quedado triste y abandonado Y en mi pecho un amargo dolor El amor que siempre ahí nos dimos Solo fueron testigos los ausales Muchas veces los dos ahí nos dimos Escuchando los cantos de las aves Desde Coahuila he venido Laboratorios Mayo Saluda a sus amigos de Coahuila Para cantarle un corrido Uno de nuestros productos de más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco, el alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos la solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol o tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreírle nuevamente A la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, qué tal amigos Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayo Labs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Música Música Ojitos negros encantadores, ¿quién no estuviera al lado de mí? Me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente y lejos de ti Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que voy a hacer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Me encuentro lejos, vivo pensando, será la ausencia de este querer Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver Los tremendos gavilanes, Juan y Salomón Y esto fue la canción es Ojitos, Ojitos Encantadores Oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días A Manuel Valdés, Don Manuel, buenos días Señor Carrillo, gracias por sus hermosos videos Me traen lindos recuerdos Si es posible de complacerme con una canción con Antonio Aguilar La Elisa y gracias Dios me le bendiga Claro que sí, le traemos a Antonio Aguilar con la Elisa, muchas gracias, muy amable A Jorge Mota de Winston, esto viene diciendo Viene diciendo en qué parte, así es Winston Salem, North Carolina Les saludamos a Guadalupe Padrón en Fernandina Beach, Florida Le decimos buenos días Andrés Enrique de Alburquerque por acá en Nuevo México A Miguel Curiel de Pomona por acá en California También les saludamos Y a Francisco Hernández en Sintoniza por acá en Ontario, California También le decimos muy, pero muy buenos días Déjeme platicarles, déjeme decirles que tenemos algo de mucho interés para usted Y claro, regresamos Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos de calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirles que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordene hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Tome lisa el puñal y traspasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes que te amo y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavar en su pecho un puñal Esos ojos llorar no sabía Ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura Eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal Bajaré silencioso a la tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas de rodillas De rodillas elisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mi Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno quisiera haber sido Y clavarle en su pecho un puñal En la voz de Antonio Aguilar Y esto fue la canción Oiga, es la Elisa La escucharon claro a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Les saludamos, les decimos Muy pero muy buenos días Alejandro Méndez Dice buenos días Don Pablo Dice sería tan amable De dedicarme a una canción Voy a cruzar la frontera Con Marcelo y Aurelia Yo radico acá en Dayton, Georgia Para toda la gente Dice toda la gente De donde A ver, toda la gente De A ver, para toda la gente De Munguía, Michoacán Que pase usted un bonito día Ándele pues Le traemos como no La canción solicitada Esta canción que quiere Voy a cruzar Voy a cruzar la frontera Con Marcelo y Aurelia A Don Francisco Hernández De Ontario, California También le saludamos Le decimos Muy pero muy buenos días A Xochit Bautista De New Brownfield, Texas También le saludamos Don Felipe Vargas De Cedar Creek En Texas Le decimos buenos días Y a Luis Rodríguez De Broadway, Illinois También le decimos Muy pero muy buenos días Déjeme decirles O sea que tenemos Algo de interés Para usted Y claro Regresamos Nuestro departamento De cosmetología De Laboratorios Mayo Después de muchos años De investigación Han descubierto Una fórmula avanzada Que contiene Un alto porcentaje De vitamina K De extractos De hierbas naturales Como castaño de india Y aceites esenciales Estos ingredientes Son reconocidos Para ayudar A mejorar La apariencia De las venas pequeñas Moretones Y manchas Dejando la piel Más juvenil Y con un tono Radiante Y parejo La crema De vitamina K De Laboratorios Mayo Es recomendada Para disminuir Los moretones Y las cicatrices Posoperativas La crema Con vitamina K Es recomendada Para fortalecer Los vasos capilares Sanando los tejidos Débiles La crema Con vitamina K Se usa en la cara Piernas Y cuerpo En hombres y mujeres Y en cualquier tipo De piel Háblenos Y solicite El día de hoy Lo nuevo Que el departamento De cosmetología De laboratorios Mayo Le ofrecen Sea de las primeras Personas En solicitar Este fabuloso Producto Que le ofrecen Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California La crema Con vitamina K Solo le cuesta 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamar Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y pidan el día de hoy La crema Con vitamina K De laboratorios Mayo Así es Bueno pues Háblenos Háblenos Nuestros teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-026-5789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Voy a traerles Esto que dice Voy a cruzar La frontera Ella juró que sería La dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Hace tres días Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Un retrato ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Cada vez que yo lo viro Lloro, suspiro y lo beso Un retrato ella me dio Lo traigo en el pecho Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando La cita se está llegando En la frontera Ya estoy arriba del vol Ya voy con rumbo a Bancale Me voy buscando a mi amor Después le sigo contando Porque ya se arranca el vol Las voces de Marcelo y Aurelia Y esto fue la canción Es voy a cruzar la frontera La escucharon claro A través del programa internacional De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México En el Día del Padre Como siempre nos preguntamos ¿Qué le regalaré a papá? Bueno, como siempre Los Laboratorios Mayo Le tiene la solución Regálele salud A el jefe de la casa Hoy para este Día del Padre Le ofrecemos Cuatro de los mejores productos Que sabemos que a papá Le van a beneficiar En esta especial Le mandaremos Un frasco de la supervitamina Vitamayo Un complejo de multivitaminas Y multiminerales Que al tomarlas Le evitan el cansancio Físico y mental Ayudando a fortificar Al hombre con energía Fuerza, vigor Y vitalidad Y haciendo que estén activos De día y de noche Además, recibirá Un frasco de Calcio Waste Una combinación De calcio, minerales Magnesio y zinc Cuya función principal Es de fortificar Sus huesos Y evitar el día de mañana Que se le desarrolle Un osteoporosis Le mandaremos Un frasco Del medicamento Medifood Ya viene La temporada de calor Y es recomendable Tener en su botiquín Este formidable producto Que al aplicarlo Le ayudará a evitar El pie de atleta Picazón entre los dedos Y cualquier infección Supervisial Y por cortesía De Laboratorios Mayo Le mandaremos Dos cápsulas De las maravillosas Erectos Plus Y al tomarla 30 minutos Antes de su relación Le ayudará A cumplir Con sus obligaciones Conyugales Son cuatro De los mejores productos Los que le ofrecen Los Laboratorios Mayo De México Y Laboratorios Mayo De Estados Unidos Para este Día del Padre Y si esto fuera poco Le mandaremos Completamente gratis Un hermoso Reloj de pulso ¿Qué cuánto le cuesta Este especial Para el Día del Padre? Solo 74 dólares 95 centavos Más gastos de envío Háblenos hoy mismo En la República Mexicana Tenemos el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede llamarnos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y regale salud A su papá Este Día del Padre Háblenos Háblenos hoy mismo Así es Claro que sí Bueno pues háblenos Háblenos Los teléfonos Como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 Acá en la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Que estamos A sus órdenes Las 24 horas Así es que oiga Háblenos Háblenos El día de hoy Faltan ya cuántos Solamente ya Cuatro minutos Para que los cronómetros Saludables Marquen Las 6 Las 6 de la mañana Déjenme mandarles saludos A nuestro buen amigo Trini Sánchez Él nos sintoniza Por allá En el estado De Georgia Oiga Les saludamos Le agradecemos El que esté en sintonía A través del programa Internacional De Laboratorios Mayo Los años Los años En mi espalda Me voy a morir Amándote vida mía Yo siento que cada día Te quiero más Mi vida se está acabando Poquito a poco Y tengo miedo Dormirme Y no despertar Jamás Los años Se me han cargado Aquí en mi espalda Mi cuerpo Ya está cansado De caminar Fracasos Y más Fracasos Que hemos Pasado Solo me resta Decirte Que siempre Te voy A amar Nos hemos Quedado Solos Como al principio Nuestros hijos Ya formaron Su lindo hogar Solo nos queda Decirles Que los amamos Y que estaremos Juntitos Hasta el final Los años Se me han cargado Aquí en mi espalda Aquí en mi espalda Mi cuerpo Mi cuerpo Ya está Cansado De caminar Fracasos Y más Fracasos Que hemos Pasado Solo me Solo me resta Decirte Que siempre Te voy A amar Los dos de Nuevo León La canción es Los años, oiga los años en mi espalda Ya nos vamos La invitación claro para que el día de mañana Nos acompañen en un programa más de la serie Aquí a través de nuestra red de emisoras Como siempre su servidor Pablo Carrió les dice gracias Hasta mañana y que Dios me les bendiga Gracias por ver el video